Pues ya estamos de regreso y con muchas visitas, además muy orgullosos de tener aquí en el estudio a dos equipos campeones, los equipos de una escuela primaria de Celaya, ¿verdad? Es la escuela primaria Club de Leones, zona centro, que ganaron un concurso nacional de robótica. Y en el nivel de secundaria, y para que no se me olvide, la escuela secundaria técnica número 51 de Irapuato. Pues qué orgullo, bienvenidos, muchas gracias. Y gracias el línite Elena Mendoza, de la Secretaría de Educación de Guanajuato, que nos ayudas a tener aquí a estos jóvenes estrellas. Por supuesto a sus maestros y tutores, coaches del equipo de robótica, también les agradezco mucho que estén aquí. Te cedo la palabra para que me platiques un poco cómo fue esto, cómo se participa, cómo son estos concursos, Elena. Y bueno, pues la Secretaría de Educación me imagino que también está contenta y orgullosa de lo que pasó y algo voy a hacer con estos muchachos, ¿no? Los voy a premiar o alguna cosa. Por supuesto, así es, Arnoldo. Fíjate que desde el año pasado, la Secretaría de Educación está fomentando el estudio y la práctica de la robótica. En escuelas desde primaria, secundaria y media superior. Se llevó a cabo recientemente en la ciudad de León la etapa nacional del concurso nacional de robótica educativa. Participaron doscientos y tantos equipos, no tengo la cifra en mente, de todo el país. Fueron 21 estados los que participaron en estos niveles y con mucho orgullo, pues nuestros equipos de primaria, nuestros equipos de secundaria quedaron campeones, primer lugar nacional de robótica educativa y el 14 de noviembre se van a Shanghai, China, a la etapa mundial de robótica educativa. Los dos equipos. Los dos equipos más otros siete equipos de Guanajuato. Son nueve equipos en total los que van a Shanghai, China. O sea, ¿por qué desbancaron a los otros estados? No les dejaron nada. Así es. Son quince equipos los que van de México y nueve de esos quince equipos van a Shanghai, de Guanajuato. Vamos a dejar que hablen los campeones. Vamos a empezar con las niñas de primaria. A ver, cuando les dijeron que iban a estudiar robótica en la escuela, ¿qué pensaron? Cuando no tenían ninguna idea de qué se trataba esto, porque imagino que ahorita ya son expertas, ¿no? Tu nombre, recuérdanos tu nombre. Jacqueline Molina. Gracias, Jacqueline. No, yo estaba muy nerviosa porque en realidad yo no sabía nada sobre este tema de la robótica. Yo pensaba que se iba a hacer muy difícil con códigos. ¿Les dio un poco de miedo? Sí. Y también me daba miedo porque pensaba que me podrían sacar del equipo, que me podrían así expulsar, porque si no sabíamos, pues nos podemos salir. ¿Hace cuánto que fue esto? Desde junio. O sea, recientemente. ¿Ustedes son de qué grado? De la primaria. De sexto grado. De sexto grado. Ajá. ¿A ustedes les pasaba parecido? Pues... ¿Tu nombre primero? Mi nombre es Michelle Alejandra Barrero-Lalde. Gracias. Pues sí, yo tampoco conocía nada sobre la robótica. Pensaba que era más difícil de lo que ahora sí. Pero si habían visto La Guerra de las Galaxias y cosas así. Sí. Te imaginas cosas que ves en películas que es muy diferente a lo que ya conocemos. Y pues sí teníamos un poco de miedo. Pues no saber qué tal si lo hacías mal o descomponías algo. Pues teníamos miedo más que nada sobre eso. Y ya perdieron el miedo. A ver, vamos a dejar a tu compañera. Ahora ya, ¿cómo ven la robótica ahora? Pues la seguimos viendo igual. ¿Tu nombre, perdón? Ah, perdón. Este, Damaris Sarai Garcénio. Gracias, Damaris. La seguimos viendo igual porque hemos ido aprendiendo diferentes cosas. ¿También con miedo o ya no con miedo? Ya le perdieron el miedo, ¿no? Sí, ya le perdimos el miedo. Oigan, ¿qué fue lo que presentaron? ¿Qué fue lo que ganó el concurso? ¿Qué tipo de robot o qué colección? Un carrito que giraba. Para la otra los traemos los carritos para verlos. Una imagen dice más que mil palabras. Cuando regresen de Shanghai los invitamos. Sí. Perdón, sígueme platicando. ¿Qué hacía el carrito? Este, gira un ventilador industrial, abro un puente y lo cierra, hay rocas y diferentes tipos. ¿Y ustedes lo programan en la computadora también? Sí, ella es la programadora, yo soy la armadora y ella es la líder. Bueno, y cuando ya vieron que no era tan complicado cuando pudieron hacerlo, ¿qué piensan del futuro? ¿Les parece que se podrían dedicar a esto? ¿Es interesante o puede servir mucho para...? Pues a mí sí me gustaría mucho. Quisiera seguir siendo, estudiar más robótica, pero a la vez yo quisiera hacer astrofísica. Bueno, ves, ahí la llevas. Sí, es como los dos se juntan para hacer uno diferente. La robótica como que creo que también se junta con la astrofísica. Sí. ¿Usas mucho las matemáticas? Ajá. ¿Sí? Sí, va a ser muy difícil. ¿Pero por qué? Pues yo creo que a la hora que le encuentras utilidad, yo creo que se te vuelve algo más divertido las matemáticas. Bueno, sí, pero también por lo mismo de que hemos estado, casi no hemos estado en la escuela, pues ya se nos hace más difícil porque hay temas que ahorita nosotros no hemos estado viendo, pero los demás niños sí. Por estar en el campeonato. Sí, por estar en el campeonato. Por aprender unas cosas. Bueno, vamos a escuchar a sus compañeros de la secundaria 51 de Irapato. ¿Tu nombre primero? Mi nombre es Jorge Baruc Barrientos González. ¿Ustedes en primaria vieron algo de robótica, Jorge, o hasta ahora en secundaria? No, hasta ahora en secundaria. Muy bien. A ver, tú platícame cómo fue tu experiencia. Pues en el concurso. ¿Desde que empezaste a estudiar esto y que sabías que ibas a participar en un concurso? Bueno, primero antes, hace seis meses, nosotros estuvimos, bueno, nos eligieron en la escuela, eran tres equipos en la escuela, de tres integrantes cada uno. Ese era un concurso pasado con un kit pasado y a partir de ese momento nosotros ya nos adentramos más a lo que es la robótica como tal. Ya ahora nos dieron otro nuevo kit una semana antes del concurso regional estatal en el cual para hacer tan poco tiempo de preparación obtuvimos un sexto lugar que la verdad fue muy satisfactorio con muy poquito tiempo que tuvimos. ¿El kit, bueno, es algún tipo de material que tú tienes que programar o encontrarle que realice alguna función? ¿Cómo es? Explícame un poco para que la gente que no entiende de eso. Como yo. Es un carro seguidor de línea con sensores de escala de grises. Es una arena. Es una arena. Es una arena, va siguiendo la línea y en cada rincón hay una estación y en la estación hay una tarea que el robot debe de realizar. Y dependiendo de la creatividad de los integrantes del equipo lo va a hacer más eficaz y en el menor tiempo posible. Si es una tarea muy complicada sabes que a lo mejor no lo logra. Tienes que tomar en cuenta que estás concursando y que es cosa de hacerlo bien y rápido. Es también mucha estrategia. Es toma de decisiones. Muy bien. No solo aprenden robótica. Platícanos, recuérdanos tu nombre. Mi nombre es Eri Cosiel Escobar Salinas. Gracias Eri. ¿Para ti cómo fue? Pues fue muy emocionante todo lo que hemos vivido, mi compañero y yo. Como le comentaba, de hace seis meses yo y él empezamos a hacer un equipo que era de tres. Y con el paso del tiempo nuestro compañero se salió. No, no le gustó, se le hizo difícil. No, ya no quiso. La robótica no es para todos. No, ya no quiso seguir apoyando. Y ya yo y mi compañero le echamos muchas ganas para salir adelante. Y hace seis meses a mí y a mi compañero nos tocó ir a un concurso que fue regional. Y en esta ocasión sí nos seleccionaron y quedamos en el estatal, en el sexto lugar, que fue muy importante porque solo tuvimos una semana para prepararnos. ¿Pero eso les permitió pasar al nacional? Sí. ¿Y que después del sexto lugar nos sentían desanimadones? No. Pues era bueno. Sí, era muy bueno para nosotros. Y después de ese sexto lugar, el primer lugar fue más importante. Sí, en el nacional. Bueno, el que persevera alcanza, ¿no? Sí. Pues me gustaría mucho platicar con los tutores que me dijeran cómo ha sido esta experiencia de introducir a los jóvenes estudiantes de primaria y de secundaria en la robótica cuando es la primera vez que oyen hablar de esto, ¿no? Sí, bueno. Maestra, su nombre. Mi nombre es María Blanca Navarro Vázquez y trabajo ahí en la secundaria técnica número 51 en el área de ciencias. Hace aproximadamente seis meses nos instalaron, gracias a los trámites de la delegación regional y de la Secretaría de Educación, un laboratorio de robótica ahí en la escuela. Y nos dotaron del primer equipo. O sea, no todas las escuelas tienen en este momento el laboratorio de robótica. Digo, me imagino que es cosa de presupuesto también, ¿no? ¿Son como pilotos en este momento los planes? Debe ser algo así como el inicio para que se generalice hacia todas las instituciones. Bueno, vista los buenos resultados, yo creo que hay que apostarle, ¿no? Sí. ¿Y cómo les fue? Bueno, nos enviaron a un curso a algunos compañeros maestros, a mi compañero Abraham y a mí, a que tomáramos un curso introductorio para que pudiéramos empezar a trabajar con los alumnos, con los kits que inicialmente se nos dotaron. Posteriormente, tratamos de competir con el primer equipo que seleccionamos de los tres que mencionaron estos alumnos que se formaron, con diferentes alumnos de la escuela. Por lo menos había sido uno o dos de cada grupo. Pero en esa ocasión no tuvimos tanto éxito. Entonces, en esta nueva oportunidad que se nos brinda para participar con un nuevo kit, un nuevo robot, un nuevo modelo de programación. Bueno, ¿había servido la primera experiencia? Había servido de base, sí, la primera experiencia, aunque no era igual. ¿Hay más equipos aparte de estos dos jóvenes? Quedaría uno. Uno más. Uno todavía. Solo que se dificulta un poquitito porque una parte de alumnos es de la mañana y otra es de la tarde y a ellos se les facilita un poco más porque ambos están en el turno matutino. O sea, todavía no se puede generalizar a la mayor parte de los alumnos. Bueno, a ver, y usted platíqueme, ¿cómo les impactó a los niños? ¿Cómo sintió usted desde la parte de ser el coach y maestro? ¿Cómo iban ellos reaccionando frente a aprender algo nuevo y además algo que no es usual o convencional? Por lo menos hasta estas alturas de la vida en nuestro país. Bueno, te cuento, soy Ulises Aguilar. Gracias. Yo soy maestro de matemáticas en San Juan de la Vega, en Celaya. Ahí es donde está la escuela. No. No, esta es otra. Bueno, platíqueme. Entonces yo soy asesor de robótica de la zona Celaya. Mi historia fue desde el año pasado que con tres niñas de San Juan de la Vega obtuvimos el tercer lugar nacional y nos fuimos a Shanghái. Allá obtuvimos el lugar 107. Para ser la primera vez competimos con escuelas. ¿Cuántos competidores eran? Pues debieron ser miles. En China más o menos eran 500 equipos. Entonces la primera vez el impacto cultural, todo esto fue una gran experiencia. Al regreso, pues la delegación de Celaya empezó a trabajar con todas las escuelas primarias, secundarias. Entonces tuve la fortuna de que me mandaran a estas niñas con su coach y yo las asesoré. Entonces tú asesoraste al coach y a las niñas. Ahí en San Juan de la Vega el equipo de secundaria también va a Shanghái. Estuvimos el segundo lugar nacional y con ellas obtuvimos el primero. Pero además de eso, pues trabajamos con una escuela primaria de paseo. Ahí obtuvo el sexto lugar. Trabajamos con otra escuela de Celaya, la Héroes de Celaya, que también tuvo un sexto lugar en el estatal. Y con otra secundaria y tuvimos la oportunidad también de asesorar a cinco CECITES, tres de Comonfor y dos de Empalme. Entonces nos reunimos, digamos que en San Juan de la Vega y ahí pues empezamos a trabajar todos, asimulando los cursos. Entonces tú que estás ahí desde las primeras experiencias, ¿cómo ves el impacto en los jóvenes? ¿Cómo ves el cambio de su mentalidad? Es totalmente un cambio radical. Llegan como una mentalidad digamos normal. Esto del primer miedo, el primer temor a enfrentar algo nuevo y que dicen, bueno pues no vayas con poner yo aquí el kit o lo que forma parte del kit. Y luego la familiaridad con la que se van haciendo, ¿cómo es el proceso? Tenemos que digamos conformar que trabajen como equipo. Damaris es la armadora, Jacqueline es la programadora y Michelle es la líder. Así trabajamos con todos los equipos. En las competencias generalmente yo no estoy, o sea ningún coach está. Ellos trabajan solos, toman decisiones y resuelven problemas por su cuenta. Entonces lo que trabajamos es que desarrollen esas habilidades. Entonces al principio son tímidos, pero ya digamos a estas instancias de las competencias, tienen seguridad, utilizan la lógica matemática, es un cambio radical y más aún... Imagino que le impacte incluso en otro tipo de, en las otras materias, en su desempeño en general en la escuela también. Sí, en mi caso personal en San Juan, pues es desde que vieron que nos fuimos a China la primera vez, después de que regresamos todos los niños querían entrar a la robótica, la comunidad cambió. El punto es que sí se puede, no importa de dónde vengas, dónde estés o qué hayas llevado previamente, si te echan ganas, pueden conseguir buenos resultados. Muy bien, ese mensaje es importante. ¿Cómo va a seguir este programa, Elena? ¿Va a ir creciendo con los años? ¿Cuál es el compromiso a nivel ya de la Secretaría? Efectivamente, va a ir creciendo. Es también federal, ¿verdad? Bueno, sí, a nivel nacional ya se está practicando la robótica, pero vamos, no es obligatorio, digamos, todavía. Y la Secretaría, bueno, se tuvo un cambio impresionante de la primera vez, eran pocos equipos, ahora han sido ya muchísimos más equipos. La Secretaría obtuvo algún recurso presupuestal de economías y con ello se adquirieron una serie de kits. ¿Cuánto vale un kit? Un kit vale 18 mil pesos, más o menos. Entonces, se adquirieron unos miles de kits. Si una escuela busca patrocinadores privados en la comunidad de todos, se puede, se vale. Sí, por supuesto, sí, así es. Y los entregó a las escuelas que... No se tienen razón en preocuparse si los descomponen. No, por eso son tan expertos que no nos descomponen y es muy amigable el kit. Y con el kit viene toda lo que es la capacitación para los coaches, para los maestros. Y esto va a crecer muchísimo, porque además, si Guanajuato está siendo ya referente, es el enemigo a vencer en los nacionales, por la calidad de competidores que tienen. Y hay una expectativa impresionante, como lo comenta el maestro, los lugares, las escuelas, las comunidades en donde ya se está practicando esta disciplina, cambian incluso en la parte social. O sea, ellos, bueno, no me dejarán mentir que hay de problemas sociales con chavos. Después se meten a este tipo de actividades y les cambia la vida, les cambia la visión, les cambia el rumbo. Fíjate, amerita hacer un reportaje en San Juan de la Vega. Sí, San Juan de la Vega. ¿Cuándo se van a Shanghái? Platícame de eso rápidamente. Se van el 14 de noviembre. Y ya la etapa mundial es 16 y 17, 18 y 19. 18 y 19 de noviembre. Pase lo que pase, vamos a invitarlas a que regresen aquí cuando estén de vuelta. Con todo gusto aquí regresamos. ¿Sí? Claro que sí. Con todo gusto. Y ya nos platican cómo les fue por allá. No lo dejamos hablar. Lo dejamos que cierre. Bueno, yo soy el maestro, este, Abraham. Gracias. Soy parte del club de robótica de Tenga 51. Muy contento, pues, por el desempeño y el lugar que sacaron los muchachos con tan poco tiempo que tuvieron para practicar y conocer sobre este nuevo kit de robótica. Aprender este, el manejo de las funciones y de los bloques de programación, este, pues, ahora sí que es algo increíble cómo se familiarizan tan rápido con una herramienta tecnológica en tan poco tiempo. Bueno, ya son usuarios de teléfonos y le pican a todos esos usuarios y a los Nintendos y eso. Bueno, pues, muchísimas gracias, de veras, y felicidades. Muchas gracias. A ustedes, chicas de la primaria. Club de León. Club de León. Y se iba a decir caballeros de Colón, pero caballeros de Colón. De Celaya y ustedes de la secundaria 51 de Irapuato, ¿no? Elena, muchas gracias. No, gracias a ti. Volvamos a esta oportunidad. Maestros, también felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Y nos vemos, entonces, empezando diciembre, terminando noviembre, como lleguen de cansados nos programamos. Sí, claro, claro. Sí, gracias. ¿Llevan también los maestros a Shanghai? Sí. Ah, muy bien, qué bueno. Felicidades, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Yo voy a una pausa, no, un momento volvemos.